La rubia del cabaret que no olvidé ni olvidaré Solí esperar el sol para verla salir del cabaret Sus labios, color rubí cuánto la amé, cuánto la amé Una tarde la encontré y me miró y la miré En mí descubrió el rumbo de mi niñez y mi gran amor Turbado le sonreí y comprendió, me comprendió Un beso me regaló Me dijo, ven, y me llevó La blusa color pulso se desprendió se desprendió de lejos llegó el rumbo De una canción Recuerdo Me hizo el amor Como un favor Como un favor La rubia del cabaret Qué lindo fue, caramba Qué lindo fue y la noche Y la noche pasó Y el canto de algún pájaro me sorprendió dormido Abrazadito y niño Entre los brazos Entre los brazos De esa mujer Que fuera la primera En mi vida Y mi primera espera Recuerdo Me hizo el amor Como un favor Como un favor Como un favor La rubia del cabaret Qué lindo fue Qué lindo fue Qué lindo fue El canario Era el canario un timor Y era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados del cantor Era un hermoso Ejemplar de color adamascado Era un preso resignado a la misión de cantar Era muy lindo escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante rol de cantar daba entender su trinaz que alguna angustia sufría porque falto de alegría era su canto un penal un cierto día su dueño el candoroso pequeño que se solía que se solía extasiar al observar los fulgor en los tan bonitos colores su tan bonito cantar llegó hasta el cielo su queja porque aferrado a la reja de la pequeña prisión en los mal gicagonia su piel canario moría sin entender la razón perezo de un hondo quebranto sumió sus ojos en llanto y con infante emoción quitó de la jaula al preso posó de su boca un beso sobre el rosado plumaje y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón la cajita de madera la cajita de madera aquella que contuviera lapicitos de color fue la morada postrera de aquel que en su vida fuera de aquel que en su vida fuera su más preciado valor y en el jardín de su casa y en el jardín de su casa a distancia muy escasa de un legendario nogal lloró la pobre criatura lloró la pobre criatura al cavar la sepultura del canarito cancún de su casa y en el jardín del canarito lo que de su casa y en el jardín de su casa y en el jardín de su casa lloró la pobre criatura y en el jardín de su casa de su casa en medio de tantas rosas y azucenas la pequeña noda es una flor más vestida de blanco pálida y serena con su paso lento camina al altar los sirios refulgen Y el coro en la iglesia Pestejan el hecho Que va a acontecer Mientras yo sonrío Al verla contenta Y digo es la vida Que le voy a hacer Allá Junto al altar La espera mi amigo Mi querido amigo Mi amigo del alma Yo debo fingir que estoy alegre En homenaje a él Cuánto la amé Dios mío Y qué hermosa está esta noche Qué hermosa Y yo lo consagro Marido y mujer En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Señor yo te pido Que nunca se sepa Que mordí mis labios Para no gritar Que mi alma esté en sombras Que llora en silencio Que nunca en la vida La podré olvidar Los sirios refulgen Y el coro nos deja Ya los novios dejan El altar mayor La gente a su paso Le da mil caricias Ya están cerca mío Dios Ayúdame Hermano No me decís nada Oh perdón Es que estoy tan emocionado Yo Yo te deseo Toda la dicha Que hubieras deseado para mí Y además No sé Y Y para mí Para vos Lo mejor de mi vida Y un deseo La promesa De que el primer hijo Llevará mi nombre En recuerdo Del amor que les tengo Y además Porque yo los presenté ¿De acuerdo? De acuerdo Un abrazo Un abrazo hermano Adiós mis amigos Queridos del alma Que sean felices Yo le ruego a Dios Que toda la dicha Que me fue negada La Virgen María Se la dé a los dos Adiós Queridos del alma Que toda la dicha Que me fue negada La Virgen María Se la dé a los dos Tu pelo en la noche Mi refugio es Tus ojos luceros En mi amanecer Y tu boca fuente En la que he cansado En la que he cansado Yo apago mi sed Si a veces me notas Un poquito triste O te hago algún daño Sin saber por qué Comprende que dentro Tengo a un niño triste El que teme perderte Sin saber por qué Y al verte así Rondando a solas Por mi hogar Tus ojos mansos Tu ternura Tu mirar Me da en pensar Que tal vez Dios Equivocó Son demasiado Para mí Y me dan ganas De llorar Cuando entre mis brazos Te quedas dormido Se me hace mentira Que yo pueda ser El dueño absoluto De tanta hermosura Y lloro en silencio Sin tener por qué A veces quisiera Decirte mil cosas Que yo en los silencios Me suelo guardar Pero es que mi vida Me inhibe tu calma La mansa manera De darme la paz Y al verte así Rondando a solas Por mi hogar Tus ojos mansos Tu ternura Tu mirar Me da en pensar Que tal vez Dios Equivocó Son demasiado Para mí Y me dan ganas De llorar Me da en pensar Que tal vez Dios Equivocó Son demasiado Para mí Y me dan ganas De llorar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que no sea vos Que no sea vos Que no sea vos Era ¿Cómo podría explicar Era Mi almohada Mi colmenar Era Mi dicha La vida entera Mi cantar vanidad Déjame al menos Que llore Vanidad Yo sin su amor No soy nada Vanidad Hoy Que se ha cansado De buscar He vuelto a vos He comprendido Un poco tarde Bien los ve Que no hay razón Para vivir Que no sea vos Que no sea vos Que no sea vos Que no sea vos Que no hay razón Para vivir Que no sea vos Que no sea vos Que no sea vos Que no sea vos No sea vos Que no sea vos En tu vida yo sé que soy nada, porque nunca me has dado importancia Soy el perro que ladra a tu antojo, que vive celoso cuidando tu espalda En tu vida soy poder o herido, al que tú condenaste en la jaula El que espera comer de tu mano, volar junto a ti sin pensar en mañana En tu vida fui un tiempo perdido, un bufón de tu loco escenario Aprendí de ladrón de cariño, que quiso robar y después fue robado En tu vida soy solo un esclavo, al que nunca cortaste cadena Y aunque viva privado del vuelo, te juro no quiero de mis alas que restan Si yo fuera tu amante, y tú fueras mi amada No sería tan triste vivir como vivo, porque tú no me amas Si yo fuera tu amante, y tú fueras mi amada Moriría esta pena, que es mi horrible condena, porque tú no me amas Porque tú no me amas En tu vida soy solo una piedra, la persona más simple y pequeña Tú me tratas como algo muy pobre, que me siento nada cuando me desprecias En tu vida soy solo una sombra, tu tormento me mata y me quema Tus desplandes hoy me vuelven loco, tú donde señora me da mucha pena Si yo fuera tu amante, y tú fueras mi amada No sería tan triste vivir como vivo, porque tú no me amas Si yo fuera tu amante, y tú fueras mi amada Moriría esta pena, que es mi horrible condena, porque tú no me amas Si yo fuera tu amante, y tú fueras mi amada No sería tan triste vivir como vivo, porque tú no me amas Si yo fuera tu amante, y tú fueras mi amada Muchacha, ojos de carbón Perdí el sol, perdí el sonido, el eco de tu voz Mi cielo se ha tornado gris No tiene sol, estrellas, ni color Miró mi pobre corazón, perdí el color, enmudeció Y tiembla en lugar de latir Muchacha No quiero dar un paso más sin ti Muchacha, ojos de carbón ¿Cómo saca de mí este dolor? Ya ni te pido de seas fiel Quiero vivir, que tú vuelvas a mí En el insomnio más feroz estoy Quiero dormir para escapar Pero no hay libro ni canción sin ti Ayúdame, tal vez pueda soñar Y mil gorriones volarán De mi guitarra igual que ayer Y de tu boca gusto a miel Yo beberé y un niño brotará Mira mi pobre corazón Perdió el color, enmudeció Y tiembla en lugar de latir No quiero dar un paso más sin ti Y mil gorriones volarán De mi guitarra igual que ayer Y de tu boca gusto a miel Yo beberé y un niño brotará Yo beberé y un niño brotará Y de tu boca gusto a mi Yo beberé y un niño brotará Yo beberé y un niño brotará Y de tu boca salud Y de tu boca gusto a mi Qué tal? Cómo le vas? Cómo le vas? Cómo le vas? Y ya lo ves Meta a vivir no más Qué tal? Qué tal? Cómo le vas? Y ya lo ves Meta a vivir no más De la leña saco fuego, del trigal se saca el pan Del amor que yo te tengo, un niñito nacerá Ay, la vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría Tal vez voy pensando tantas cosas que esta noche te diré Mejor no te digo nada y un besito te daré Ay, la vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría tal vez ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás Vuela, vuela pajarillo, dile al cura Monseñor Que hoy tengo un pecado nuevo La amo a ella más que a Dios Y a esta vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría Se alargaría tal vez por la fuerza, nunca pierdo Siempre la suelo enfrentar Si me quieres ver vencido, solo me tienes que amar Ay, la vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría tal vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás Juan Manuel canta a los pueblos Rafael canta al amor Pero yo soy obsesivo, tan solo te canto a vos Y a esta vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría tal vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás Caravana de alondras, ni colmenar ni calma Así es mi compañera de mi noche mañana Sencilla como el aire sabe el raro milagro De la comida a punto y el amor siempre a mano A su lado no temo ni al verdugo asesino Que amordaza a poetas, que mata a mis hermanos Me siento entre tus brazos como un niño invencible Y a pesar de mi miedo quiero morir peleando Quiero morir peleando Quiero morir peleando Como no he de cantarle a su nombre querido Y a su piel que es aroma en mi tierra mojada Y a su falda que es cuna la estera de un hijo Y a su mano pocillo en el que bebo el agua En el que bebo el agua Mi ternura y mi abrigo Mi ternura y mi abrigo Bajaste por la almohada hasta encontrar mi mano Me besaste y supe de tu llanto callado Velando mis insomnios te descubre la aurora Y a mi silencio oscuro lo has poblado de pájaros A tu lado no temo ni al verdugo asesino Que amordaza a poetas, que mata a mis hermanos Me siento entre tus brazos como un niño invencible Y a pesar de este miedo quiero morir peleando Sueño en morir peleando Quiero morir peleando Como no he de cantarle a tu nombre querido Y a tu piel que es aroma en mi tierra mojada Y a tu falda que es cuna la estera de un hijo Y a tu mano pocillo en el que bebo el agua Yo a tu lado no temo ni al verdugo asesino Que amordaza a poetas, que mata a mis hermanos Me siento entre tus brazos como un niño invencible Y a pesar de mi miedo quiero morir peleando Quiero morir peleando Quiero morir peleando Mi ternura, mi abrigo Bajo la lluvia inclemente De una noche sin lucero Va un pescador que no siente Porque es más grande su anhelo Amanecer con mezcal Para vender el mercado Amanecer con mezcal Para vender el mercado Mañana es la candelaria Mañana es dos de febrero La virgen manda en los cielos Y en el río el veniderú Llego en banal ribereño Del que consuma mi sueño Llego en banal ribereño Del que consuma mi sueño No le temo a noche oscura Que llueve o relampague Mi lucero son los peces Que en mi revés patalen Cuando pasé la subienda Me queda plata partiendo Con el pecado que venda Cuando pasé la subienda La subienda El bocachico es astuto, como que sabe escribir Él sabe el día que llega y cuando debe partir Me pone alegre en enero, me deja triste en abril Me pasé la subienda, me queda plata en tu atienda Amanece con mi escravo, para vender en el mercado Con él se acaba la empresa, con él se acaba el patrón Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi copón Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi copón Este es mi abrazo al maravilloso pueblo de Colombia Y a mis hermanos de camino y sueños Poetas y juglares, dueños de este ritmo Pinomio de Oro, Gabriel Rumba Romero Pacho Galán, Hernán Rojas, Zenén Palacio Lucho Verdun de Cisabro de la Estadilla La rubia del cabaret Que lindo fue, que lindo fue, que lindo fue Recuerdo de mi niñez, que no olvidé, ni olvidaré Solí esperar el sol, para verla salir del cabaret Sus labios, color rubí, cuánto la amé, cuánto la amé Una tarde la encontré, y me miró, y la miré En mí descubrió el rumor, de mi niñez, y mi gran amor Turbado, le sonreí, y comprendió, me comprendió Un beso, me regaló, me dijo, ven, y me llevó La blusa, color pulso, se desprendió, se desprendió De lejos, llegó el rumor De una canción, recuerdo, me hizo el amor Como un favor, como un favor La rubia del cabaret Que lindo fue, caramba, que lindo fue Y la noche pasó Y el canto de algún pájaro me sorprendió dormido Abrazadito y niño Entre los brazos de esa mujer que fuera la primera en mi vida Y mi primera espera Recuerdo, me hizo el amor Como un favor, como un favor La rubia del cabaret Que lindo fue Que lindo fue Un títere sin vida Un arletín Cansado de soñar Y de vivir Un muñeco de trapo Donde juegan tus manos Un tonto nada más Tan solo fui Un pedazo de nada Un aprendiz De tu lección de odio Y de sufrir Un pobre garabato Extracción para un rato Un poco y casi nada Para ti No fui nadie En tu vida Solo un simple pasatiempo No fui nadie Fui tan solo Calma de tu aburrimiento No fui nadie Nada valgo Dices que no te interesó No fui nadie No fui nadie Pero a veces Necesitas de mi cuerpo De mis besos De mi amor Yo no te entiendo Yo no te entiendo Tan solo fui un delirio Para ti Caí en la trampa infiel De tus deseos Creía que me amabas Pero me equivocabas Tan solo era uno más Para tu juego Me llevaste a la alfoba De la mar Creyendo yo que era La vez primera Me dejé mi semilla El fruto de lo nuestro Para que en tu vientre Lo tuviera No fui nadie No fui nadie En tu vida Solo un simple pasatiempo No fui nadie Fui tan solo Calma de tu aburrimiento No fui nadie Nada valgo Dices que no te interesó No fui nadie Pero a veces Necesitas de mi cuerpo De mis besos De mi amor Yo no te entiendo No fui nadie En tu vida Solo un simple pasatiempo No fui nadie Fui tan solo Calma de tu aburrimiento No fui nadie Nada valgo Dices que no te interesó No fui nadie Pero a veces Necesitas de mi cuerpo De mis besos De mi amor Y yo no te entiendo No fui nadie En tu vida Solo un simple pasatiempo No fui nadie No fui nadie Y tu gran solo Calma de tu aburrimiento Gracias por ver el video. Tu amor empieza y se termina como el día, llevándome de a poco a esta agonía. Ya no puedo negar que me haces falta, que te has quedado con el resto de mi vida. Tu amor empieza y se termina como el día. Mañana partirá mi alma desnuda. Ya no tendrá razón por esta locura. Si me he quedado solo en esta vida y me dijeron que de amor ya nadie muere. Pero no sabes cómo duele esta tortura. Una gran guía que me llevas en infierno. Y me dijeron que te vieron en los ojos. Entre tu pelo y en las líneas de tu boca, está mi nombre acompañando tu desvelo. Tu amor empieza y se termina como el día. Una extraña sensación se han ido en mi corazón. Me miró. Me miró. Será que esta vez el sol ha salido para mí. Me miró. Me miró. Una extraña sensación se han ido en mi corazón. Me miró. Una extraña sensación se han ido en mi corazón. Sé que esta vez el sol ha salido para mí. Me miró. Me miró. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar, me miro. Le regalo a mis amigos mi libertad, quiero ser prisionero de su voluntad, me miro. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar, me miro. Le regalo a mis amigos mi libertad, quiero ser prisionero de su voluntad, me miro. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar, me miro. Le regalo a mis amigos mi libertad, quiero ser prisionero de su voluntad, me miro. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar, me miro. Le regalo a mis amigos mi libertad, quiero ser prisionero de su voluntad, me miro. Le regalo a mis amigos mi libertad, quiero ser prisionero de su voluntad, me miro. Le regalo a mis amigos mi libertad, me miro. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar, me miro. Le regalo a mis amigos mi libertad, quiero ser prisionero de su voluntad, me miro. Le regalo a mis amigos mi libertad, quiero ser prisionero de su voluntad, me miro. Mi pobre alma se inundó desde hace un tiempo acá De un nuevo y extraño sol de múltiple color Una muchachita azul que haró mal caminar Ha venido a turbar mi pobre paz Muchacho singular, bella como una flor Te amo y nada sabes de este amor El asfalto es el mar cuando te veo pasar Y otra vez el blue jeep desnuda más Te veo en todo lugar y voy a enloquecer En moto, en bus por toda la ciudad Y en la cerveza que bebo para soñar Sentado mientras vuelo en el umbral Mi pobre alma se inundó Desde hace un tiempo acá De un nuevo y extraño sol de múltiple color Una muchachita azul que haró mal caminar Ha venido a turbar mi pobre paz Muchacha singular, bella como una flor Te amo y nada sabes de este amor El asfalto es el mar cuando te veo pasar Y a través del blue jeep desnuda más Te veo en todo lugar y voy a enloquecer En moto, en bus por toda la ciudad Y en la cerveza que bebo para soñar Sentado mientras vuelo en el umbral Y en la cerveza que bebo para soñar Y en la cerveza que bebo para soñar Y en la cerveza que bebo para soñar Sentado mientras vuelo en el umbral Y en la cerveza que bebo para soñar Sentado mientras vuelo en el umbral 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 que aquí los convoco yo a transitar la ternura de la historia simple y pura que voy a contarles yo. Al ritmo de cumbia suave que me marca la guitarra, caminando por el alma hasta mi boca llegó esta narración de amor, de desesperanza y sueños, la vida, pasión y vuelo de la abuelita Zenaida. La conocí en Bogotá por las calles bogotanas vendiendo frutos maduros con su sonrisa cansada, siempre en la boca un cigarro, cigarros que ella se arma. Tan pequeñita, tan frágil, que me dije cosa rara que camine y que no vuele esta viejita Zenaida, siempre al trotecito corto de hormiguita ciudadana. No sé por qué la Zenaida, en su andar, en su mirada, me recordaba a mi abuela, a mi abuelita Milagro que hacía pan de la nada. Casi niña quedó viuda con diez hijos a su cargo, los fue criando al hombre duramente trabajando y mientras ellos crecían, ella se iba achicando. De los diez hijos que tuvo, uno murió, dos hay presos y los demás poco a poco se le fueron alejando. Uno a trabajar muy lejos y los demás, y los demás se casaron. Y así se quedó solita en su casita de barrio. ¡Cumbia! De mañanita a la Zenaida, sale temprano del turio. De mañanita a la Zenaida, sale temprano del turio. A remolina su tabaco, se va a vender frutos maduros. A remolina su tabaco, se va a vender frutos maduros. Zenaida, baila la Zenaida, baila la Zenaida, baila la Zenaida, baila la Zenaida. ¡Ah, viejita del mandato, hormiga de ciudad! Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. ¡Y Zenaida, 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 Zenaida! Pasó el tiempo y con los años un nieto la visitaba. Era su nieto mayor, su orgullo, sus ojos, su alma. Se parecía al abuelo y como él se llamaba Manuel. Como aquel Manuel que hizo mujer a Zenaida. Y que le sembró diez hijos. Y al que un día por bobadas se lo trajeron a un tibio muerto de una apuñalada. El nieto que era su orgullo cuando al ranchito llegaba, la levantaba en sus brazos y le besaba las canas y le decía mi reina, tú eres mi novia más cara. A veces venía picado de aguardiente y la obligaba a bailar con él la cumbia. Y la Zenaida bailaba. Él se llamaba Manuel, Manuel Hernández Peralta. Y era su orgullo, sus ojos, el brote más lindo y bueno que le floreció a Zenaida. Él la obligaba a bailar y ella la cumbia bailaba. Zenaida, 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 Zenaida. Pero un domingo que vino su Manuel a visitarla, lo notó como distante. No reía, no charlaba y la invitó a bailar cumbia. Se quedó toda la tarde tendido sobre la cama, recién al anochecer y cuando ya se marchaba, le dijo dándole un beso. Allí, debajo de la almohada, le he dejado una cartita. Lea la recién. Mañana. La volvió a besar muy fuerte y se alejó. Llovinaba. La Zenaida no durmió, no rezó, sólo fumaba y esperó el amanecer para así leer la carta que acariciaba en sus manos como si fueran los ojos del nieto hermoso del alma. A lo lejos canta un gallo y eso trae la mañana. Luego fueron las bocinas, los carros y abrió la carta. Abuelita, no sea pene. Cuando usted lee esta carta, yo habré salido a Miami en un barquito de carga a buscar otro destino. Quiero ver cómo sacarla de este tugurio, del rancho, porque a mí me parte el alma verla ya tan viejecita salir todas las mañanas a vender frutos maduros por las calles bogotanas. Yo parto con un amigo. Rezo por él y por mi alma. Dobló la carta Zenaida armó y encendió un cigarro y se fue a vender los frutos por las calles bogotanas. De mañanita a la Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita a la Zenaida sale temprano del tugurio. A remolina su tabaco se va a vender frutos maduros. A remolina su tabaco se va a vender frutos maduros. Al poco tiempo Zenaida comenzó a recibir cartas. Dos de septiembre en New York. Abuelita dulce vieja rezo mucho que a Dios gracias mis cosas andan muy bien y estoy ganando harta plata. Ya la imagino viviendo en un palacio rodeada de hermosas matas y flores tendida sobre una maca mientras yo le doy mil besos. Dulce abuelita Zenaida. Diciembre 5 Miami Hoy pensé mucho en usted abuelita de mi alma Las cosas marchan mejor pero a veces hay nostalgia Cuando regrese le haré bailar la cumbia a mi alma Abuelita He conocido una muy linda muchacha Yo sé que le va a gustar Escaleña De nombre Ana Yo le hablo mucho de usted De mi abuelita Zenaida que vende frutos maduros por las calles bogotanas. Un atardecer de enero regresaba la Zenaida al ranchito del Tugurio después de vender papaya y se acercó al mercadito a comprar para la cena unos pancitos calientes panelita y unas papas. En un diario de ese día le envolvieron lo comprado y al trotecito fumando bajo una suave llovizna llegó al Tugurio Zenaida Llegó un poquito cansada Encendió el fuego las velas que siempre la acompañaban Fue a desenvolver el pan la panelita las papas Cuando descubrió la foto que una página ocupaba del periódico que trajo del mercadito Zenaida Allí estaba su Manuel junto a una hermosa muchacha el tendido cara al cielo ella abrazaba un Itaca y en la mano de Manuel Otrarma se dibujaba La cenaida se sentó se acomodó bien las gafas y leyó No yo, no yo Manuel Hernández Peralta y Ana María Peralta dos jóvenes colombianos murieron esta mañana tras un duro enfrentamiento que los buscaba hace meses por traficar marihuana se resistieron y fueron acribillados a balas la cenaida pestañó y volvió a leer más calma esta vez muy lentamente Ana María Peralta y musito para sí oh muchachito berraco se casa y no dice nada se sonrió miró la foto pero es linda la caleña es bonita la muchacha muchacho mal educado casarse y no decir nada luego recortó la foto la alisó sobre la almohada puso al fuego la panela guardó el pan guardó las papas y se fue junto a la puerta a esperar mientras fumaba a que pasara la lluvia para ir a vender papaya ah viejita del manglar hormiga de ciudad tu fruta me sabe a cumbia 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 de la playa tu fruta me sabe a cumbia 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 de la playa oh viejita del manglar hormiga de ciudad tu fruta me sabe a cumbia 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 de la playa y se naida se naida se naida se naida y esto que sigue que señores crean lo que es mi palabra resulta que una mañana vieron como la cenaida se volaba se volaba con la brisa se volaba se dice que el dios obrero al que siempre ella rezaba un día tuvo deseos de comer una papaya que es ese fruto tan dulce que suele vender cenaida y dicen que la llamó pero no murió cenaida sino que se fue en el vuelo a llevarle la papaya y vi con mis propios ojos como las nubes cruzaba y allá a lo lejos su hombre y su nieto la guardaban y junto a ellos la caleña Ana María Peralta eso lo vio este cantor que no miente cuando canta adiós mi cenaida adiós adiós mi vieja cenaida yo también mire muy pronto al cielo a comer papaya y acupia de mañanita la cenaida sale temprano del turio de mañanita la cenaida sale temprano del turio a remolita su tabaco se va a vender fruto maduro a remolita su tabaco se va a vender fruto maduro su caida 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 fruta me sabe cumbia 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 de la playa la cenaida la cenaida la cenaida la cenaida la cenaida la cenaida Andar roto y mal parado, para colmo enamorado, y el cielo gris. Andar roto y mal parado, para colmo enamorado, y el cielo gris. Andar muerto y sin dormir, tal vez si sale el sol, me recuerde tu voz y tu amor. Andar seco, se dio un saco y creyó que era Dios, la vidriera rompió y corrió. Y a correr, a correr, como gaitan por Dios. Y a correr, a correr, y a correr, a correr. Andar roto y mal parado, para colmo enamorado, y el cielo gris. Andar roto y mal parado, anda muerto y sin dormir. La caería detrás, grite el infernal, al ladrón. Sin aliento, a un saguán penetró, y trepa, 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 el cielo quiere alcanzar. Vienen detrás, atrás, como gritan por Dios. Vienen detrás, atrás, como gritan por Dios. Tal vez si sale el sol, me recuerde tu voz y tu amor. La terraza, la terraza, tropezó, pisó, mal, y cuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela que salió y no alcanzó que salió y no alcanzó y no alcanzó te quiero niña te quiero mujer cuento las horas de volverte a ver se esconde el sol si faltas tú los trigales y las flores y los cánticos mejores todo gira en ti te quiero niña te quiero mujer cuento las horas de volverte a ver se esconde el sol si faltas tú los trigales y las flores y los cánticos mejores todo gira en ti te quiero niña te quiero mujer cuento las horas de volverte a ver se esconde el sol si faltas tú amor te quiero niña te quiero mujer te quiero mujer cuento las horas de volverte a ver cuento las horas de volverte a ver se esconde el sol si no estás tú amor te quiero niña te quiero mujer cuento las horas de volverte a ver se esconde el sol si no estás tú 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 Mía al fin, mía al fin, mía al fin, mía. Mía al fin, mía. No conozco Bombay, pero tengo mis dioses, tus pechos, tus caderas, tus labios, tu pubis cuando bebo, sediento, ya perdido de amor en tu desierto, y tu olor, tus cabellos. No conozco Bombay, poblado de mil dioses, tu casa es mi altar, tu barrio mi fe. Y si me acaricias, resucitan los pájaros que duermen en mi alma, y ardo en mil saumerios si bebo tu saliva. No conozco Bombay, eres mi dioses, mi vida es un molino que solo en tu eje gira. El cielo está en tus ojos, y el Edén, donde te amo. Tu aliento es el aroma de los sagrados templos, todo lo abarcas, todo, hasta el placer que ignoro. De tus senos, que caben en mis manos, brotan cuando los bebo, a rolluelos que santifican como el Ganges. No conozco Bombay, con sus miles de dioses. Pero cuando dentro de ti arde mi cuerpo, y estallan mil rengalas como un trueno. Cuando dentro de ti se derrama mi vida, y escapa mi simiente en estampidas como gacelas aterradas. Y te siembro, y te riego como a un campo sagrado. Y leo en tu mirada que estás agradecida. Siento todos los dioses, veo todos los cielos, y muero, y resucito, y me reencarno, y vuelo. No conozco Bombay, pero qué importa, hoy estás a mi lado, haremos el amor, oremos. ¡Gracias! 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 Posó de su boca un beso sobre el rosado plumaje, y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón. La cajita de madera, la cajita de madera, aquella que contuviera lapicitos de color, fue la morada postrera. De aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera, su más preciado valor, y en el jardín de su casa, y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa de un legendario nogal, lloró la pobre criatura. Lloró la pobre criatura, al cavar la sepultura, del canarito cantor. Lloró la pobre criatura, al cavar la sepultura, del canarito cantor. Lloró la pobre criatura, al cavar la sepultura, del canarito cantor. Gracias por ver el video.